Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos cinco días, Virgo. Vamos a revisar cómo está tu energía, Virgo, qué mensajes tienen para ti. Vamos a revisar, Virgo, previamente al eclipse que te están comunicando, ya que los días previos al eclipse son a veces los más fuertes, los más pesados, pero hay que hacer conciencia de qué se nos está comunicando, Virgo, para cambiar, ¿de acuerdo? Ok, Virgo, carta cinco y carta dieciocho, interesante. Tenemos aquí primero con la carta cinco, que es la carta de la espera, ser perseverante en algo, pero también ser paciente, o sea, continuar algo que estamos haciendo, pero sin desesperarnos. Aquí nos están diciendo, Virgo, tenemos que ocuparnos de lo esencial, de lo más importante en nuestra vida. Hay que evitar molestarse por cualquier cosa que no salga bien y también evitar molestarse con nosotros mismos, por algo que todavía tal vez no ha salido de nuestra energía, sino irlo resolviendo poco a poco porque ya llegará el momento oportuno, la oportunidad específica en donde de pronto todo cambia. Por eso te dicen, sé paciente, nútrete, equilíbrate, llévatela de alguna manera con calma porque hay algo que solucionar y hay algo que tienes que reconocer que tal vez este no es el momento indicado, sino es otro momento. Por otro lado, la carta dieciocho nos está diciendo, ocúpate, Virgo, en este momento de lo que está echado a perder, y así se llama la carta. Ocúpate, Virgo, de las cosas que ya no funcionan en tu vida, de aquello que de pronto se siente como pesado, que se siente como que está ahí estorbando, que está ahí sin ningún sentido en tu vida, y solamente quédate, Virgo, con aquello que sabes que necesitas hacer. Es bastante parecido a esto. Y aquí viene como la metáfora del mensaje. Si sabes que tú estás generando un plan increíble, Virgo, que requiere, lo voy a decir así, la llegada de un bebé, no estoy diciendo que eso va a suceder, sino es como algo, pues esta mujer, esta chica se prepara, se alimenta mejor, se la lleva con más calma, trata de no generar problemas, se prepara porque va a llegar un nuevo ser, ¿de acuerdo? En otros casos también nos están avisando, Virgo, este es el momento de preparar tu entorno, tu vida, tu mente, tu cuerpo físico, porque va a llegar un momento importante, ¿de acuerdo? Pronto. Estas dos energías son justo las que nos hablan de prepararte, Virgo, de empezar a equilibrar toda nuestra vida, porque vamos a pasar ya otro nivel de energía, van a venir nuevos retos para los que, evidentemente con esta energía solamente nosotros estamos preparados. O sea, tú, Virgo, te están diciendo, Virgo, tú vas a ser la persona que en el futuro va a estar al mando o al cargo de esto, o va a tener que enfrentar esto porque nadie más puede, porque tú sí, así que prepárate, Virgo. También aquí te dicen, Virgo, que es un momento de curarse, es un momento de tener una acción responsable sobre lo que hacemos, y que es mejor restaurar el equilibrio antes de querer crear cosas en lugares inestables, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, vamos a revisar con After Tarot qué te quieren decir tus guías. El universo, ¿qué mensaje hay para ti, Virgo? Ok, Virgo. De acuerdo, tomaremos estas cartas que están aquí. Reina de oros y as de espadas. Esto tiene que ver con un proyecto, con algo en lo educativo, algo que estás aprendiendo, que estás creando, que estás generando, pero ya con nuevas ideas. Esto también, Virgo, tiene que ver con algo que cuidar, que cultivar, pero ya con una idea, un enfoque diferente. Como que tú has cambiado recientemente, Virgo, de ideales, de pensamientos, te han llegado nuevas ideas que quieres llevar a cabo. Y siento que por eso debes de preparar tu ambiente, tu entorno, tus herramientas. Debes de dejar todo listo para la llegada. Como te digo, Virgo, aquí se muestra una mujer embarazada, no porque alguien vaya a tener un hijo, o tal vez es el caso, no lo sé, pero no es el mensaje esencial, sino te están diciéndote, debes de prepararte, Virgo, porque van a venir nuevos momentos que vivir, para los cuales, por eso ya es como si el universo te dijera, vas, Virgo, te toca incursionar, te toca crear, te toca expresarte, te toca mostrar tu intelecto, tu presencia, tu energía ante algo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Virgo, las siguientes cartas. Ok, 10 de bastos, el colgado, es 10 de bastos, el colgado, paje de copas, as de copas, 2 de espadas, wow, 7 de bastos, la carta de la rueda de la fortuna, y la carta del sol, increíble, a ver, bueno, antes de continuar, si escuchan un ruido extraño, son mis perritos, que están aquí abajo, y a veces hacen mucho ruido, ¿de acuerdo? Bueno, Virgo, hay algo que te ha cansado, mucho últimamente, como que de pronto, tu energía se siente, como que volviendo al pasado, una y otra vez, como que hay algo que te está agotando, y no sabes específicamente, qué es, pero yo siento que es la mente, que es, o hago esto, o esto, o en qué confío, o en esto, confío, o en esto, otro, aquí te dicen, Virgo, que pruebes, que no te quedes con la duda, que intentes, que tal vez, estamos queriendo hacer las cosas, a nuestra manera, de una manera muy específica, pero hay algo, que con un pequeño cambio, con un pequeño intento, o con un, también momento de descanso, entre una actividad y otra, como de meditación, muy atenta, no intensa, iba a decir intensa, pero queremos salir de la intensidad, un pequeño descanso, y decir, ok, ya terminé esto, vamos a tratar de continuar, pero descanso cinco minutos, medito cinco minutos, respiro profundo, pongo música, una meditación en internet, lo que tú quieras, y de ahí continúo, hay algo, Virgo, que entre estos cambios, rutinarios, de tu día a día, se te va a hacer consciente, es como que dices, ok, no me había dado cuenta, de que este hábito en mi vida, o que esta rutina en mi vida, o que este pensamiento recurrente, que estoy teniendo una y otra vez, de una situación pasada, que me afectó, o de otra persona, es lo que me está bajando la energía, ¿de acuerdo? y aquí una vez que tienes esta comprensión, mientras estás como corrigiendo, errores personales, como que estás cambiando tu energía, aquí hay una comprensión, con la carta del colgado, increíble, sobre todo como si tú escucharas a alguien más, como en internet, o a una maestra, un maestro que te da una idea, y dices, ok, ¿por qué no había considerado eso? ¿por qué no había intentado esto? ¿por qué no me había atrevido, a utilizar en mi vida esto? y es cuando todo empieza a cambiar, Virgo, es cuando todo empieza a tornarse, muy diferente para ti, tenemos después, aquí al paje de copas, al as de copas, y al dos de espadas, ¿de acuerdo? y estas cartas son las que están encima, de la energía de ocuparse, del echado a perder, prácticamente nos están diciendo, Virgo, tienes que ser paciente, porque lo que está sucediendo, es que te estás acostumbrando, a una nueva rutina de vida, pero mientras te estás acostumbrando, como que, de pronto te vienen memorias, de un amor pasado, o de una situación pasada, sobre todo también en sueños, o incluso en meditaciones, pero es porque estás purificando todo eso, es porque tu energía divina, está purificándose, en estos momentos, mi recomendación sería, medita, ora, pide a Dios, el universo, a los ángeles, a tus guías, que te cuiden, pero tú hazlo consciente eso, Virgo, ¿sí? Tú ponte presente en esta energía, porque hay algo importante, que de pronto se te va a estar entregando, como dando una oportunidad, y lo voy a decir así, en el amor, para algunos de ustedes, en otros casos de ustedes, esto no es en el amor como tal, sino es como, que a través del trabajo, un proyecto, o algo en lo que tú te metes, como a estudiar, o aprender, conoces a alguien, ¿de acuerdo? Que te llama mucho la atención, pero te causa indecisión, ¿de acuerdo? Como que, estás frente a una energía, de decir, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con lo que se me está presentando? ¿O qué hago con lo que yo pedí? De pronto llega y digo, ah, ya no lo quiero, es como, no sé, pero ese no sé está muy bien, Virgo, porque si te permites el no sé, de pronto llega el ya sé qué hacer, cuando te pones a pensar, cuando te pones a reflexionar, ¿qué vas a hacer en esta situación, o en esta circunstancia? Porque el paje de copas, y el haz de copas, que tenemos aquí, es como que alguien salta a ti, que alguien llega a tu vida, como de una forma inesperada, como que tú vas por la vida, bla, 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 tú queriendo solucionar tu vida, tus problemas, tratando de tranquilizar todo, y de pronto aparece esta situación, que empieza a cambiarlo todo, pero hay una desconfianza de tu parte, Virgo, hay una desconfianza de, no, esto me huele extraño, esto me huele a algo que me pasó en el pasado, pero aquí te dicen, es esto, Virgo, que todavía sigues cargando en tu energía una lucha, como que sigues enojada, enojado, en conflicto con alguien que ya no está en tu vida, pero tú estás evocando demasiado su energía, pero gracias a que tú te permites, Virgo, a cambiar de pensamiento, a cambiar de decisiones en tu vida, en tus horarios, en tus hábitos, es que esta energía se empieza a desprender, es que tú te das cuenta de algo, que estaba interfiriendo, yo siento a nivel energético, que dices, ah, esto interfería porque yo lo estaba permitiendo, porque yo no siento que aquí hay una persona de tu pasado, en tu presente, menos en esta posición astrológica, en la que va a estar Virgo, en el eclipse, como que Virgo, está enfocando sin querer alcanzar un éxito en lo profesional, y eso van a ser sus metas en junio, ¿de acuerdo? va a ser como a lo que más le va a preocupar y estresar, pero de pronto que estés queriendo llevar todo Virgo, como una misma cosa, y no aprendas a hacer la separación, no a ver, el amor por aquí, esto por acá, mis proyectos, mi trabajo por acá, como todo, cada lugar, cada cosa en su lugar, el que todo lo quieras hacer, todo como una misma energía, es lo que sí te puede agotar, es lo que sí te puede generar indecisión, ¿de acuerdo? Pero aquí Virgo, hay como un cambio de pensamiento, hay algo importante que cambia en tu mente, en tu vida, que te dice, con la rueda de la fortuna y con el sol, Virgo, permite que la vida te sorprenda, Virgo, permite que la vida te entregue la oportunidad que necesitas, es como que de pronto Virgo estás demasiado desanimada, desanimado, y de pronto dices, wow, llegó lo que quería, pero ya no me emociona, ¿por qué? Es como que te llega esa oportunidad para despertarte, es como que te dicen, Virgo, tú lo pediste, tú lo generaste, ahí está, relájate, llévatela con calma, porque cuando hagas consciente de la oportunidad que se te va a estar dando, y esto es tanto en el trabajo como en el amor, como que vas a despertar, como que vas a agarrar la onda, estás Virgo en este momento como sumergida, sumergido en un, en un bucle de tiempo repetitivo del cual crees que no vas a salir, pero aquí te dicen, Virgo, esta lucha interna se está acabando, por esta rueda de la fortuna, aquí hay algo que todo lo cambia, aquí hay algo que está fuera, ya incluso de tus manos, el universo te está diciendo, el éxito es hacia donde te diriges, consciente o inconscientemente Virgo, por eso prepárate, ¿te acuerdas lo que estábamos diciendo al inicio? Que de pronto dices, es que no sé qué voy a hacer, no sé qué onda, me siento cansada, cansado, quiero perseverar en esto, continuar en esto, pero de pronto no hay energía, de pronto llega una nueva relación en el amor, y no sé qué quiero, es normal Virgo, porque viene el eclipse, pero te están avisando, Virgo, sé paciente, persevera, espera la oportunidad adecuada, y mientras tanto, ocúpate del echado a perder, porque esto te está preparando, y ya te lo había dicho yo, algo increíble, rueda de la fortuna y sol, son un éxito brutal, yo no sé de qué se trata esto Virgo, pero prepárate, solo te lo puedo dejar ahí, prepárate, además por la carta del colgado, de acuerdo, que tenemos justo la carta en medio, y antes de estas dos energías, está este siete de bastos, que nos dicen, aunque tú estés como, enojada, enojado, con la vida, o, queriendo, cambiar las cosas, con demasiado control, déjate llevar, déjate fluir Virgo, porque aquí algo, lo va a cambiar todo, de acuerdo, bueno Virgo, vamos a revisar, un mensaje de la guía de los ángeles, para ti, ok, poder y autoestima, y la siguiente carta, es Virgo, ok, de estos ángeles, tomaremos a los tres, ok, empezaremos con los ángeles de protección, primero es el ocho de espadas, Virgo, este ocho de espadas, te está diciendo, verdad y justicia, se va a hacer mucha justicia, en tu vida, Virgo, te estamos protegiendo, de tus enemigos, y de aquellos, que quieran quitarte, tu fortuna y tu éxito, carta 49, es la carta, de la exaltación, de Dios o del universo, como tú lo expresivas, es el ocho de bastos, y te están diciendo, Virgo, grandeza, es momento de conectar, con tu grandeza, es momento, de apasionarte, de nuevo, por la vida, y, la última carta, de bastos, tu energía, se está despertando, reconfigurando, aquí te están diciendo, la paciencia, de Dios, del universo, ya como teníamos aquí, la paciencia, te dice, multiplicación, de tu energía, y fertilidad, vas a estar creando, algo, que te va a permitir, proyectarte, de forma diferente, ante la vida, te estamos, protegiendo, de la desconexión, de ti misma, de ti mismo, te estamos ayudando, a ser pacientes, y la última carta, Virgo, es la de poder, y autoestima, aquí te están diciendo, repite constantemente, entrego la pobre imagen, que tengo de mí, soy una persona, que contiene, al universo, dentro, de mí mismo, o de mí mismo, el siguiente mensaje, es, estás en un momento, Virgo, de mucha manifestación, utiliza tu poder, adecuadamente, ¿de acuerdo? y de ahí, te dicen, deja ese entorno, que solo demerita, quien realmente eres, estás a un paso, de algo mejor, y lo último, que te preguntan, Virgo, ¿qué deseas, para tu futuro? ten claridad, y verás ese futuro, frente a ti, esta energía, es de una preparación, Virgo, aunque de pronto, no sepas, hacia dónde ir, o, qué es lo que continúa, pronto, pronto lo vas a saber, Virgo, esto es solo una preparación, bueno, Virgo, gracias, 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 bendiciones, y nos estamos viendo, dentro de cinco días, Virgo.